Día de muertos. Después... ¡Abuela! ¡Necesitamos el de gasaco, pan de muertos! ¡Muchos seres, pan de muertos! ¡Sorís irano! ¡Pero qué pasa! ¡Es iran de panchaca! ¡Es día de muertos! ¡Segas, segas el piso y déjase verte, ¿verdad? ¡Te amo, Chocicl! ¡Gracias a ti! ¡Yorina, le dirá Día de muertos! ¡Pichi, no es el de gaso de canes! ¡Es el no! ¡Es el no! ¡Ja, ja, ja! ¡Día de muertos! ¡Será de gusto! ¡Idea de desesperero! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! ¡Flarino, flero! ¡Hola, pequeño! ¡Ya! ¡Ja, bueno! ¡Es el niña saca, digas un depiso! ¡Es el finca saca, seu aceto nce! ¡Es el de... ¡Es el digas, se digas del demás! ¡Es el digas nerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡La llorona, saca, digas, eso, mico! ¡Tenness periorela! ¿Tú quieres orar? Sí ¿Nana? Sí Vamos a comer quesadillas ¿Cuántas quieres? Dos ¿Por favor? Adiós a todos Serenéase a ensayunar Ah, ah, ah Eres el vecino De dragón ¿Qué no? Eres el vecino Dígase, dígase, no Dígase, papi Dígase Leo ¡Dáselo! Gracias Adiós, Leo Eres el vecino Eres el vecino Eres el vecino Eres el vecino De viaje Buenas, dos Serarí Uh, uh, uh Eres el vecino ¿Sabes? Sánillon son esta Chotinico Fin ¡Ay, mis hijos! ¡Adiós!